La red contra la violencia doméstica dice que en España no llega a producirse una muerte por cada millón de habitantes, mientras en Uruguay los intentos, el intento de asesinato llegan a 10 por millón de habitantes, 10 veces más en Uruguay que en España. ¿No podemos mejorar esto? Yo creo que sí y tenemos el deber de hacerlo. Para cumplir estos objetivos hay acciones concretas, establecer y crear las casas de tránsito refugio que no vuelvan a la mujer con el golpeador, implementar programas específicos de capacitación laboral para mujeres víctimas de violencia doméstica, para que no tenga que depender económicamente del golpeador, desarrollar programas especiales de atención escolar para niños y jóvenes víctimas o testigos de violencia doméstica, porque ellos son también los niños testigos de la violencia doméstica. también son víctimas de la misma y sabemos lo que significa en su psiqui después haberlo presenciado y a veces haberse criado frente a ella. Fortalecer la sociedad civil apoyando la red de ONG de defensa de las mujeres y eso también no tenemos que tener miedo a hacerlo, se ha formado una red social de ONG de defensa de los derechos de las mujeres con la cual no hay que pelear, sino que hay que ayudar, apoyar y trabajar con ellas. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Obviamente que ahí sí seguir con campañas de prevención, sensibilización y capacitación. ¿Verdad que sería mucho mejor que en esta época? Ahora Mujica terminó con la publicidad monopólica de los entes, pero hasta ahora que se habían gastado 40 millones de dólares, no hubiera sido mejor gastarse 40 millones de dólares en la prevención de la violencia doméstica. En lugar de hacer publicidad de que la ONG que nos venden el día, que ya tenemos que comprar, de que la ANCAP nos vende el combustible que tenemos que comprarlo. Propiciar y facilitar el acceso a la justicia. Eso es fundamental. En nuestro programa proponemos la creación de 50 plazas de integración social donde haya un caído, una escuela en tiempo completo, una policlínica, una comisaría y un juzgado de familia.